¡Inestrutible! Repudiamos enormemente el intento de magnicidio que ocurrió el día del evento del 81 aniversario de la Fuerza Armada, ocurrido en la avenida Bolívar. Venimos a dar un mensaje de rechazo y repudio contra las acciones injerencistas de la derecha venezolana, de alguna manera tuteladas y paternizadas por parte de Estados Unidos y desde Colombia. Sepan que si quieren desmotivar todo el tema que llevamos nosotros de lucha para reafianzar a Venezuela en lo económico, más bien lograron el efecto contrario, porque más bien estamos más unidos que nunca. Y las medidas económicas las vamos a defender hasta la saciedad, con nuestra vida si es posible. No le tenemos miedo a la oligarquía, no le tenemos miedo al imperio. Así pues que América Latina y el Caribe y el mundo aquí en Venezuela tienen un ejército de pueblo dispuesto a todo lo que sea para defender nuestras banderas, para defender nuestros colores, para defender a nuestro pueblo. Gracias.